seis, 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 reading and writing, leer y escribir, leer y escribir, I read. Yo leo. Yo leo. I read a letter. Yo leo una letra. Yo leo una letra. I read a word. Yo leo una palabra. Yo leo una palabra. I read a sentence. Yo leo una frase. Yo leo una frase. I read a letter. Yo leo una carta. Yo leo una carta. I read a book. Yo leo un libro. Yo leo un libro. Yo leo. Yo leo. You read. Tú lees. Tú lees. He reads. Él lee. Él lee. I write. Yo escribo. Yo escribo. I write a letter. Yo escribo una letra. Yo escribo una letra. I write a word. Yo escribo una palabra. Yo escribo una palabra. I write a sentence. Yo escribo una frase. Yo escribo una frase. I write a letter. Yo escribo una carta. Yo escribo una carta. I write a book. Yo escribo una carta. 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 Yo escribo un libro. 7. 7. 7. Numbers. Los números. Los números. I count. Yo cuento. Yo cuento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. I count to 3. Yo cuento hasta 3. Yo cuento hasta 3. I count further. Yo sigo contando. Yo sigo contando. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 9, 7, 8, 9. 9, 7, 8, 9. 7, 8, 9. I count. Yo cuento. Yo cuento. You count. Tú cuentas. Tú cuentas. He counts. Él cuenta. Él cuenta. 1, the first. 1, el primero. 1, el primero. 2, the second. 2, el segundo. 2, el segundo. 3, the third. 3, el tercero. 3, el tercero. 4, the fourth. 4, el cuarto. 4, el cuarto. 5, the fifth. 5, el quinto. 5, el quinto. 6, the sixth. 6, el sexto. 6, el sexto. 7, the seventh. 7, el séptimo. 7, el séptimo. 8, the eighth. 8, el octavo. 8, el octavo. 9, the ninth. 9, el noveno. 9, el noveno. 8, 8. 8, 8. The time. Las horas. Las horas. Excuse me. Disculpe. Disculpe. What time is it, please? ¿Qué hora es, por favor? ¿Qué hora es, por favor? Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias. It's one o'clock. Es la una. Es la una. It is two o'clock. Son las dos. Son las dos. It is three o'clock. Son las tres. Son las tres. It is four o'clock. Son las cuatro. Son las cuatro. Son las cuatro. It is five o'clock. Son las cinco. Son las cinco. It is six o'clock. Son las seis. Son las seis. It is seven o'clock. Son las siete. Son las siete. It is eight o'clock. Son las ocho. Son las ocho. It is nine o'clock. Son las nueve. Son las nueve. Son las nueve. It is ten o'clock. Son las diez. Son las diez. It is eleven o'clock. Son las once. Son las once. It is twelve o'clock. Son las doce. Son las doce. A minute has sixty seconds. Un minuto tiene sesenta segundos. Un minuto tiene sesenta segundos. An hour has sixty minutes. A day has twenty-four hours. Un día tiene veinticuatro horas. Un día tiene veinticuatro horas. Nine. Nueve. Nueve. Days of the week. Los días de la semana. Los días de la semana. Monday. El lunes. El lunes. Tuesday. El martes. El martes. Wednesday. El miércoles. El miércoles. El viernes. El jueves. El jueves. Friday. El viernes. El viernes. Saturday. El sábado. El sábado. Sunday. El domingo. El domingo. The week. La semana. La semana. From Monday to Sunday. Desde el lunes hasta el domingo. Desde el lunes hasta el domingo. The first day is Monday. El primer día es el lunes. El primer día es el lunes. The second day is Tuesday. El segundo día es el martes. El segundo día es el martes. The third day is Wednesday. El tercer día es el miércoles. El tercer día es el miércoles. El tercer día es el miércoles. El quinto día es el viernes. El quinto día es el miércoles. El quinto día es el viernes. el domingo. La semana tiene siete días. We only work for five days. Nosotros solo trabajamos cinco días. Nosotros solo trabajamos cinco días. Ten. Diez. Diez. Yesterday. Today. Tomorrow. Ayer. Hoy. Mañana. Ayer. Hoy. Mañana. Yesterday was Saturday. Ayer fue sábado. Ayer fue sábado. I was at the cinema yesterday. Ayer estuve en el cine. Ayer estuve en el cine. The film was interesting. La película fue interesante. La película fue interesante. Today is Sunday. Hoy es domingo. Hoy es domingo. I'm not working today. Hoy no trabajo. Hoy no trabajo. I'm staying at home. Me quedo en casa. Me quedo en casa. Tomorrow is Monday. Mañana es lunes. Mañana es lunes. Tomorrow I will work again. Mañana vuelvo a trabajar. I work at an office. Trabajo en una oficina. Trabajo en una oficina. nächste semana. famille Who is that? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? That is Peter. Este es Pedro. Este es Pedro. Este es Pedro. Peter is a student. Pedro es estudiante. Pedro es estudiante. Pedro es estudiante. ¿Quién es ésta? Esta es Marta. Marta es secretaria. Pedro y Marta son novios. Pedro es el novio de Marta. Marta es la novia de Pedro. Marta es la novia de Pedro.